El nombre es Manuel Quilisapa, ahí soy conocido por todos mis clientes, me dedico a la talla y restauración de imágenes religiosas. Yo vengo trabajando desde pequeño. Tengo prácticamente 50 o 55 años ya de trabajar, voy a montar y por lo nacionalmente. En el taller hacemos restauraciones, trabajamos para las hermandades religiosas, la mayoría de parroquias del país y encargos de talla y algunas imágenes. A veces tenemos problemas con la materia prima que es la madera, con la escasez a que hemos llegado, ya que el cedro es la madera de los santos por tradición desde la colonia. Cuando nos enfrentamos a alguna escasez, yo he trabajado en corte blanco. Cuando nos atrasamos, a veces el cliente viene a preguntar si ya la resta de entrega y no la tenemos, pero al momento de entregársela, me dice, valió la pena esperar. Gracias. 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 Gracias.